¿Cuántos de esta noche quieren encenderse en el fuego de la Espíritu de Dios en este lugar? Oh yeah, oh amo tu presencia Dios, amo tu presencia ¿Alguien puede decir amén? Amén, amén ¿Alguien puede decir aleluya? Oh aleluya Te amamos Señor, te amamos ¿Cuántos saben que la gloria de Dios está aquí ahora? ¿Puedes sentirlo? Si puedes sentirlo da un grito, un grito de júbilo Más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí Ven y lléname, satúrame con tu poder, quiero sentir el fuego centro de tensión No puedo parar de alabarte Señor, yo quiero más Más de tu gloria, más de tu espíritu sobre mí Ven y lléname, satúrame con tu poder, quiero sentir el fuego centro de tensión No puedo parar de alabarte Señor, yo quiero más Él está aquí, tu poder, estándome, llenándome Más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí Ven y lléname, satúrame con tu poder, quiero sentir el fuego centro de tensión No puedo parar de alabarte Señor, yo quiero más Más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí Ven y lléname, satúrame con tu poder, quiero sentir el fuego centro de tensión No puedo parar de alabarte Señor, yo quiero más Que está aquí, tu poder, estándome, llenándome A causa de la opción, el yo es quebrantano, hoy puede danzar Como el día de Pentecostés, como el día de Pentecostés Como el día de Pentecostés, como el día de Pentecostés Que su gloria cayó, su gloria llenó, como el día de Pentecostés Como el día de Pentecostés, como el día de Pentecostés Como el día de Pentecostés, que su gloria cayó, su gloria llenó, como el día de Pentecostés Puedes decirlo después de mí Me llena, me llena, me llena Me llena, me llena, me llena Y que su Nora cayó Su gloria llenó como el día de Pentecostés Que su gloria cayó, su gloria llenó como el día de Pentecostés Y me quema, 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 me quema Alguien puede decir aleluya Sabes que es lo más precioso de este lugar ahora Que su misma presencia está hoy aquí para llenarte a ti y a mí Y lo precioso es que hoy a cambio de tu tristeza A cambio de tu dolor, a cambio de tu fracaso Él viene y te dice hijo mío vengo hoy A darte a cambio de todas estas cosas Mi gloria La unción ya está aquí 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 Me está tocando, me está ayudando La unción, la unción, la unción, la unción Ya está aquí La unción ya está aquí La unción ya está aquí y la usión hasta aquí Me está tocando, me está llenando La usión hasta aquí Me llena, me llena, me llena Me llena, me llena, me llena La usión hasta aquí Más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu Ven lléname, satúrame con tu poder, lleno y sin ti de fuego, salto de fusión No puedo parar, llén adelante Señor, no puedo parar Llén adelante Señor, no puedo parar, llén adelante Señor, no puedo No puedo, no puedo Oh, aleluya Oh, gracias Señor Oh, 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 yeah Uh, eso, eso está bien, eh, aleluya Recibe la gloria ¿Cuántos pueden sentir la unción que está en este lugar? ¿De veras? ¿Cuántos sienten la unción que está aquí?